Buenas a todos y todas. Creality Slicer. Añado el modelo que quiero imprimir en 3D. Ahí lo tenemos. ¿Cómo elijo el material? O bien aquí, genérico, PLA o flexible, TPU o ABS, si es el rígido que necesita más temperatura. Y si no lo ves ahí, lo tendrás por aquí. Ajustes, extruder, material, genérico. Pam, pam. Muy bien, hasta la próxima.